de la ciudad de Paraguay. Tenemos el gotero informativo en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Eduardo Berizzo, el argentino, fue anunciado hoy como nuevo seleccionador de Paraguay. Manchester United eliminó al Chelsea en la FA Cup. Aquí están los goles de Herrera y de Pogba. Este es de Pogba. En la victoria del Mario. El que marcador fue el de Pogba, este cabezazo. Llegó desde atrás. Sí, muy buen centro. Y él llegó desde atrás armando la jugada. Y luego vino el 2-0. Renunció Juan Carlos Osorio al Albi Roja y llega Eduardo Berizzo, el técnico argentino que tiene cuarenta y nueve años, conocido en el fútbol mexicano, dirigió al Athletic de Bilbao y está ahora con la selección de Paraguay en lugar de Juan Carlos Osorio. El juego de las estrellas, el equipo de LeBron James fue a final de cuentas el ganador de este partido, ciento setenta y ocho, ciento sesenta y cuatro el marcador, y Kevin Durant fue nombrado el jugador más valioso de este partido. En la UFC, Francis Ganu derrotó a Caín Velásquez en veintiséis segundos, resbaló, se le fue una pierna, claramente quedó abierto de piernas y recibió los últimos golpes ya en la lona, que eso se permite en este deporte y al final de cuentas en pocos segundos terminó el combate. Un choque múltiple en las quinientas de Daytona, en la edición número sesenta y uno, Denny Hamlin, ganó a final de cuentas la competencia en esta edición de dos mil diecinueve. J.B. Holmes consiguió ganar el abierto Genesis, quinto trofeo en su carrera, Tiger Woods terminó en décimo quinto. Simplemente no hay comparación, lo de Jordan es punto y aparte, todavía. Completamente. Sin duda, de verdad. Correcto, vamos a ir con Mauro Lainez, que está en la línea telefónica. Mauro, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, Ciro Procuna, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muchas gracias, el gusto es mío. Ayer te vimos entrar de cambio en la segunda parte, ¿cómo te sentiste en este partido ante el Querétaro? Muy bien, la verdad que. ¿Se oye? Se cortó. Mauro, ¿nos escuchas? Se cortó. Jugador más alto que Diego, también con buenas características para saber con la pelota, para gambetear, para tocar con sentido, provocó acciones de peligro en la segunda parte contra el Querétaro. Cuatro años mayor. Más, más, más grande, sí, también. Contra dieciocho, sí. Correcto. Mauro tiene jugando más tiempo, también, ya tiene jugando un buen rato en primera división, hizo la lucha desde liga de ascenso, viene peleando posición, y claro, ahora ha jugado cuatro partidos en lo que va del torneo, pero solo sesenta y ocho minutos. Sí. Están entrando de relevo, el torneo pasado jugó más, jugó casi de titular todo el torneo. Ahora hizo muchos cambios el equipo de Lobos, trajeron a Luis Enrique, que es, le dicen Beto, un brasileño que estuvo en Tigres y no jugó ni un minuto, y ahora está jugando con el equipo de los Lobos, ¿No? Sí, un un empate el de Diego y una victoria de Mauro en el fútbol mexicano el día de ayer, nos presentaba Tratón y Carrera una historia sobre el gusto por el jaripeo, por los caballos en el ranchito que tienen en Tabasco, los Laines, y ahí están dos hermanos, y Mauro, pues seguramente querrá alcanzar a su hermano ahí en Europa. Sí, aquí veíamos la primera anotación del equipo de Querétaro, después se emparejó con la anotación de Lobos. En el desvío de Güemes. Vino esta discusión que termina marcando el rumbo del partido porque se quedó prácticamente sin centrales, el equipo de Gallos Blancos de por sí ya tenía algunas bajas importantes más para el resto de este partido, tuvieron todavía con el penal la oportunidad del dos a dos, si también fallas un penal, pues ni cómo ayudarte, ¿No? Sí, fue al bar el árbitro Jorge Antonio Pérez que por cierto reapareció y claro que hay un contacto en la pierna del jugador de Querétaro, pero lamentablemente desaprovecha, viene Lobos para cerrar el partido, ya Querétaro totalmente perdido en la recta final del partido. Sí, la verdad es que el equipo ya no tenía ni pies ni cabeza, ¿No? Ya en este encuentro Querétaro, yo no sé los jugadores salieron a a dar la cara con los periodistas y dijeron se comprometieron que iban a hacerlo por Rafi, por ellos mismos y tal, pero en la cancha no se veía eso. Sí. La cancha, no, no, nunca se la rifaron por él en la cancha, que es donde tienen que hablar. De acuerdo, ayer no parecía tal cosa. Errores de esos, Beto, fallas un penalti, te haces expulsar desde el primer tiempo, cuando van uno a uno, pues digo, es perdió mar contra corriente. Claro, Britos no viajó, Novareti tampoco viajó con el equipo del Querétaro el día de ayer. Muchos cambios. Muchos cambios tuvo que hacer Rafael Puente, que queda fuera ya de el equipo del Querétaro y como ya nos decía Iván del Ángel, a las cuatro será presentado Víctor Manuel Bucetich. En un momento más vamos a tratar de hablar con Mauro Laini, se nos cortó la llamada con el jugador de los Lobos, pero mientras tanto vamos contigo, Hernaldo, gusto en saludarte. Buenas tardes, Heriberto, sí, ya la chiva rayadas del Guadalajara dejando un poco atrás lo que fue la victoria en el clásico tapatío, evidentemente, sobre todo a la afición, no se le borra esa sonrisa del rostro después de ese contundente resultado de tres goles por cero, tampoco se le borra esa sonrisa a Alexis Vega que reencontró el gol y a la defensa del Guadalajara en general que se ha comportado bien, es la mejor del campeonato después de siete jornadas disputadas, todos esos aspectos positivos para unas chivas que están ahí en los primeros lugares de la tabla en este clausura dos mil diecinueve, pero que también deben encarar simultáneamente el torneo de Copa MX, por ello no se han permitido gran descanso los dirigidos por José Saturnino Cardoso y este martes estarán viajando a Tapachula para enfrentar el miércoles a Cafetaleros, todavía en la ronda de grupos ya chivas pensando en avanzar a los octavos de final de manera contundente. Hoy pudimos platicar con el delantero rojiblanco, el juvenil Ronaldo Cisneros, quien sabe con los goles de Vega y la buena participación de Alan Pulido se cierra un poco la posibilidad de tener minutos, pero confía en que con buenas actuaciones puede ganarse la confianza de José Saturnino Cardoso. Aquí las palabras de Ronaldo Cisneros. Bueno, la verdad que el equipo está muy contento y bueno, creo que eso es base al partido, al trabajo que hemos venido realizando. El sábado se había reflejado todo eso que no habíamos podido concretar en los partidos anteriores, pero creo que el funcionamiento del equipo viene siendo muy parejo, muy constante. Desde que llegó él es un gran jugador y sabemos que la competencia interna también es muy fuerte, no solo está Lexi, está Alan, está Memo y bueno, ahorita está Chuy Godínez también lesionado, pero la competencia de allá arriba está muy, muy fuerte. Ahí las palabras de Ronaldo Cisneros, que junto a compañeros como Miguel Jiménez, Michael Pérez, Fernando Beltrán, Miguel Basulto, también Walter Gael Sandoval, entre algunos otros que no han tenido tanta actividad, estarán viajando mañana a 10, 30 de la mañana hacia Tapachula para el miércoles enfrentar a Cafetaleros. El reporte desde Guadalajara, Heriberto, saludos. Gracias, Hernaldo, gusto en saludarte, seguramente se le acabó la pila a Mauro Lainez, esperamos hablar con él el día de hoy o más adelante en la semana con el hermano de Diego, que también está haciendo su propia historia acá en el fútbol mexicano. Ayer lo pudieron expulsar, le sacan amarilla al minuto 73, pero fue una entrada violenta, dos minutos después el técnico lo termina relevando, empató a uno el Betis con guardado siendo titular. Diego Lainez. La contundencia de Vega, con las chivas, un solo equipo en el Clásico Tapatío. El Atos no se enteró de que se jugaba una edición del Clásico Tapatío. Lo mejor que hemos visto del Guadalajara en mucho tiempo, pero quizá tenga mucho que ver, por supuesto, la la fragilidad, la abulia a ratos de este conjunto atlista, que da la impresión de que fue ubicado nuevamente en la realidad lastimosa por la que ha transitado históricamente. Qué bien Vega, Brizuela, desequilibrante, unas chivas organizadas, dinámicas, solidarias para recuperar, distribuir, yo diría que incluso el tres cero se queda corto para plasmar la diferencia entre ambos equipos. Sí, pudo caer por lo menos uno más. Sí, yo digo que el Atos debería estar contento, no, nomás fueron tres. Tenía que haber sido seis. Estuvo muy mal. Una pena para los atlistas. No, no, no. Ahí está Mauro Lainez. Mauro, retomamos la llamada, a gusto en saludarte. Te preguntábamos por el juego de de ayer, ¿cómo te estás sintiendo en el equipo de los Lobos Universitarios? No, muy bien, muy tranquilo, la verdad que muy contento, porque el equipo ya cada vez está más cerca de lograr la permanencia en primera división y pues seguirle echando ganas para para pelear en en la liguillas y que es ahorita yo creo que ya el objetivo del equipo. Estamos viendo una foto de tu hermano también, te preguntaría cuáles son esas herramientas en cuanto a valores y a familia que tienen ustedes para impedir que pueda llegar esa desubicación que puede ser propia de los deportistas jóvenes cuando reciben el impacto de la fama. No, pues yo creo que los valores que nos dieron nuestros papás desde chicos que todos en este mundo éramos iguales, que no había que crecer más que nadie, yo creo que eso ha sido pues lo importante en la carrera tanto de mi hermano, tanto como en la mía y que sabemos bien lo que queremos y que pues vamos poco a poco, él igual va empezando su carrera y aún tiene mucho camino que recorrer, ¿no? ¿Qué tanto contacto tienes con tu hermano desde que se fue a Sevilla? No, hablamos muy seguido, somos muy pegados, cuando él jugaba en el América y yo aquí en Lobos, Puebla de la Ciudad de México, está bien cerca y los fines de semana, o él venía a Puebla, yo iba a la Ciudad de México y pues casi siempre estamos en contacto. Oye, Mauro, tú ya tienes jugando profesionalmente, ¿qué, cinco años? Sí, como seis años. Seis años. Y tu hermano tiene menos, pero tú seguramente hablarán en algún momento de un consejo que le vas a dar seguramente de como hermano mayor, de que cómo manejar esta situación de lo que se le viene, pues, porque por las características futbolísticas que él tiene, creemos que el techo de él todavía está muy alto, ¿no? Para para seguir teniendo éxito, pero ¿cómo manejar todo ese éxito cuando llega a tenerlo? No, pues era circunstancial, ¿no? Yo creo que él ha venido haciendo bien las cosas desde desde América y pues ahora en el Betis igual se le están dando muy bien las cosas, pero como yo siempre le digo, yo creo que apenas su carrera está comenzando, no tiene que perder los pies sobre la tierra, tiene que seguir trabajando porque apenas son unos partidos en Europa, tiene que consolidarse allá, permanecer mucho tiempo y pues demostrarse a sí mismo que puede competir contra los mejores equipos y por qué no luego llegar a uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Y y queda mucho camino, queda el mundial, queda un camino muy largo que tiene que el que saberlo llevar junto con nosotros que somos pues prácticamente su familia, su equipo y apoyarlo en las decisiones y y pues tomar buenas decisiones, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Mauro, buenas tardes, después de la victoria de ayer ante Querétaro, viene ahora un partido como visitante contra el América, la última visita que tuvieron fue una caída ante Rayados de Monterrey, cuatro a cero, ¿qué esperas para el partido contra el América? Bueno, pues va a ser un partido complicado, es en la cancha de ellos, en la Azteca, vienen ellos de perder dos partidos seguidos y pues nosotros ahora encontramos el triunfo y pues va a ser un partido pues muy difícil, ellos tienen grandes jugadores de muchísima calidad, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido, tenemos que sacar puntos y pues vamos a tener que ir a proponer allá, no va a ser un partido pues bien, yo creo que el equipo le ha propuesto a varios equipos y y pues hay que seguir trabajando sobre la misma dinámica que tiene el cuerpo técnico. Oye Mauro, ¿cuál es la beta de puntos de ustedes? Llevan días ahorita, me parece que matemáticamente necesitan 15, 5 más para lograr la salvación matemática, para que ya haga lo que haga el Veracruz, no los alcanza. ¿Cuál es la meta que les ha puesto el cuerpo técnico? No, la meta que nos puso es, va a sacar no sé, más 3, 4 puntos y y permanecer en la primera división, el el profe y su cuerpo técnico siempre nos le expresaron que lo principal era la permanencia y pues ya después pensar en en otras cosas como la liguilla y ese tipo de cosas, pero primero queremos nosotros hacer nuestro papel, ¿no? Que Veracruz venga perdiendo pues es problema de ellos, nosotros tenemos que seguir trabajando, que no queden nosotros y pues nosotros tampoco. Sí. Pues dejar una mala impresión en la primera división, ¿no? Porque somos un equipo que el torneo pasado cerramos bien y y ahora estamos haciendo las cosas bien y y llevamos ya pues 10 puntos y estamos ahí peleando. ¿Hay posibilidad que tú también vayas a Europa? Pues con lo de mi hermano he tenido pues acercamientos con un par de equipos de allá de, no de España, pero sí de unas ligas como la de Bélgica y y ya sí ha habido acercamiento junto con mi padre que es el que me lleva a todo eso y y pues sí, sí se puede dar la posibilidad pero pues primero hacer las cosas bien en México y luego ver que sale. Claro. Tengo contrato por seis meses con Lobos y y después pues ver qué pasa. Correcto Mauro, muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes, que esté muy bien. Buenas tardes, Mauro Lainez podría ir a Bélgica después de que Diego Lainez acaba de ir a España con el Betis de Sevilla. Vamos ahora a saludarte Manu con mucho gusto en esta tarde, ¿Qué te ha parecido el fin de semana en el fútbol español? Bueno, pues un fin de semana, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Donde los tres grandes han uno ha fracasado y dos han estado a punto de ello porque Barcelona y Atlético de Madrid tampoco es que hayan brillado demasiado. El Sevilla ha tropezado ya definitivamente y empieza a peligrar su posición en en la Champions para el año que viene y vamos a ver si esto es el bajón de temporada ese que todos los equipos dicen que tienen que tener en algún momento y que están pagando sobre todo Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid la intensidad del mes de enero y de febrero y luego empiezan a responder en en Champions. El Real Madrid ya lo hizo aunque con dificultades la semana pasada, mañana y pasado ya le toca a Barça y Atlético de Madrid. Manu, un saludo, muy buenas tardes. Hoy platicábamos más temprano de este Real Madrid que parece que es uno cuando enfrenta a sus rivales más potentes o una competencia como la Champions, pero en la liga cuando tiene que jugar contra el Girona ofrece un rostro muy deslavado, muy decepcionante como el de ayer. ¿Cómo entender estas dos caras del Real Madrid? Una situación que además no es nueva. Sí, sí, no es nada nueva porque incluso ganando Champions y Liga, como el año que se hizo doblete con Zinedine Zidane, el Real Madrid sufría frente a los equipos de abajo y lo pasó realmente mal. Por ahí es donde siempre hemos dicho que este Real Madrid nunca ha terminado de marcar una época futbolística, sí de trofeos y de triunfos, que nadie se confunda. Bueno, es la evolución de este Real Madrid en el que además la no renovación de la plantilla, alguna decisión poco acertada ayer de Solari, dando descanso a jugadores que a lo mejor tienen ahora una semana para descansar, el creerse que con el 1-0 inicial estaba todo hecho, como había pasado en otras ocasiones o como Barcelona y Atlético de Madrid un día antes habían conseguido, acabó relajándose. Yo sigo diciendo que alguien debería preguntarse por qué este equipo desprecia de esa manera la liga y que por qué este equipo luego es capaz de ganar la Champions, porque está muy bien ganar Champions, pero cuando se habla de una institución como el Real Madrid, el despreciar un torneo como la liga, que al final es el que te marca la regularidad del año, no es demasiado bueno. Entre todas esas razones podrían estar, además, como decía al principio, del cansancio acumulado y de la tensión que han vivido estos jugadores desde el mes de enero aquí. Oye, Manu, te saludo con mucho gusto y las aspiraciones de Messi, tanto colectiva como individualmente, ¿por dónde andarán? Él se mantiene ahorita como líder de goleo en la liga española y además líder de goleo en Europa también, que sería otro botín de oro para su historial. Pero ¿dónde andan las pretensiones de Messi? Concentrado en Champions, concentrado en Liga, en Copa del Rey, que todavía están vivos también, ¿en dónde anda la pretensión de Messi? Ya te lo digo y te lo digo muy claro porque lo dijeron ellos, incluso el propio Messi en la presentación allá por el mes de agosto. Ellos van a por la Champions, no pueden soportar que su eterno rival haya ganado tres consecutivas y ellos ninguna. Ellos empiezan a ver que ganar la Liga, si el Real Madrid gana la Champions, le sirve muy de poco y que nadie se acuerda de que este Barcelona está ganando ligas y está aproximándose al Real Madrid en el máximo número de triunfos en la competición doméstica. Por lo tanto, está muy bien lo de la Copa, pero yo creo que este Barcelona va a ir más a por la Liga, pero sobre todo a por la Champions. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Un abrazo para todos, buena semana. Igualmente para ti y arranca, John, buenas tardes, gusto en saludarte, una semana de ensueño para el golf en la capital de la República Mexicana. Así es, Betito, saludos compañeros de ESPN Radio Fórmula, ya llegó el Tiger, Tiger Woods llegó a Toluca hace como treinta minutos, está con nosotros Emiliano Grillo, solamente hay dos latinoamericanos participando, Emiliano que es el mejor rankeado y el mexicano ahora Manzer. Emiliano, tú que eres de Argentina, ¿qué darían en tu país por tener un torneo como este? Uf, la verdad que mucha gente estaría entusiasmado de tener un evento así, ¿no? Creo que estamos bastante lejos y creo que el único lugar que se podía realmente realizarlo hoy en día es acá en México y acá estamos en el tercer año. Espera que en los más de noventa años que tiene el club de gol Chapultepec, que este martes sea el día más importante en la historia de este club, porque viene Tiger, explícale a la gente en ESPN lo que es Tiger, ese fenómeno. Ah, increíble, van a ver jueves, viernes, más que nada lo van a ver sábado, la cantidad de gente que lo sigue en el campo, la cantidad de gente que viene a verlo, mucha gente sin tener conocimiento de golf, viene por el simple hecho que es Tiger Woods. ¿Cómo lo comparas? A ti te gusta River, con Messi, si los Pelé, si los Jordan, tú como golfista, ¿dónde ves a Tiger ante las grandes leyendas de la historia? Es difícil ponerlo, creo que en perspectiva es difícil ponerlo, porque un deporte por ahí tan pequeño como el golf, a comparación del fútbol, básquet o otros deportes que realmente son mucho más masivos, la cantidad de gente que trae Tiger, la cantidad de, no solamente de gente, sino de sponsors y de todo eso, es la persona que cambió, que revolucionó, que cambió el golf en los últimos 20 años, hizo que realmente todo crezca, puso el golf arriba, como un, como un deporte mundialmente conocido. Gracias, a ver el último reto, nos íbamos a echar un pot. ¿Vas o voy? Voy. A ver, voy. Por favor. Cae para la derecha. No. Por el lado. Ay, cerca, cerca. Gracias, Betito, muchas gracias, Emiliano Grillo, a ver, aquí me van a enseñar cómo se hace esto. A ver. Ah, bueno, estamos a mano, estamos a mano, me salvé de invitarlo a cenar a Polanco, Beto. Muy bien, gracias, John, estás ahí en tu... Y ESPN estará transmitiendo. Ya lo creo, en tu feudo, en tu feudo, en el Chapultepec, el gran torneo, el championship mundial de esta semana con Tiger Woods en México. Gracias, Héctor. Gracias. Ciro, Roberto, buenas tardes, que les vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias, Héctor.